Buenos días, tardes, noches a todo el mundo, bienvenidos al noticiero semanal número 149. Hoy es 16 de septiembre de 2024 y sí, hoy está grabado al día. Te traigo un noticiero cargadito, sobre todo porque desmiente algunos rumores, cuenta la salida de Alex Denib y bastantes cositas más interesantes que contar. Empezamos como siempre pues con temas de Valve, Udates, Major y demás. Bueno, respecto a Udates no ha habido nada importante, ¿vale? Cositas de miscelánea, por ahí, que se ha añadido no sé qué, que se ha habilitado tal y cual. Y esto de aquí que voy a intentar explicarlo, ¿vale? Que habla de que las partidas de práctica y las que se inician con el comando MAP se ejecutan en modo BLU, que he invertido el motor, bla, 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 bla. Bueno, esto no estoy al 100% seguro de lo que voy a decir, pero creo que funciona así. Hace poco salió un vídeo comparando CS2 con CSGO y el delay que había en frames de las animaciones, ¿vale? Como diciendo que en CS2 todo tardaba más. Bueno, pues me parece que esto es para evitar esa cosa, ¿vale? Salió el vídeo, se hizo bastante viral y a los dos días o el día siguiente Valve lo arregló. No estoy seguro al 100% que sea esto, cuando Valve entra en sus subdates en modo tecnicismo ya me pierdo del todo y encima las subdates de CS2 no son precisamente las subdates mejor explicadas, podríamos decir. Dicho esto, más cositas de Valve. Empezamos con que por lo visto Valve va a mandar a gente a Shanghai para los RMR, ¿vale? Imagino esa gente de Perfect World aprovechando que están por allí. ¿Para qué? Para que los jugadores hagan sus firmas en los RMRs. Luego ya los equipos que clasifiquen al Major pues cogerán esas firmas y son las que aparecerán en el juego. Esto es para evitar lo que ha sucedido en otros Majors en los que los jugadores hacían firmas que Valve no las daba por válidas, les mandaban repetirlas tal y cual y al final los stickers salían dos días antes del Major. Spoiler, los stickers van a salir dos días antes del Major igualmente porque es Valve. Pero bueno, pues a alguno le interesa que sepa que la norma de Valve lo que dice es que quieren un autógrafo que se parezca a lo mismo que cuando tú firmas la alfombrilla de un jugador, ¿vale? Que no te pongas a hacer dibujitos, que no se la encargues a un diseñador y sea una firma de la leche, no, que sea tuya y personal. Con esto siempre hay debate, hay gente que prefiere las firmas más bonitas, hay gente que prefiere algo original y que sea del jugador, como es mi caso, pero eso ya como siempre, como los culos, como se suele decir, cada uno tiene uno y son gustos. Pero que sepas que habrá gente, los RMR, pidiendo firmas a los jugadores para evitar este tipo de cosas. Lo siguiente que sale es que hubo una noticia de que Starladers iba a hacer el segundo Major de 2025 en Budapest. Recuerda que el primero ya ha sido anunciado por Blast, que será en Austin o en Texas y que el segundo Major se rumoreaba que iba a ser en Budapest. Bueno, pues ha salido Starladers al paso y han sacado un comunicado anunciando un torneo en 2025 en Budapest con los equipos, el formato y el price pool. Y bueno, ya vemos que son 20 equipos en lugar de los 24 del Major, que el price pool estaba por ahí, creo que era medio millón de dólares en lugar de millón y pico. Aquí está, ¿vale? Con lo que digamos que Starladers con esto se está quitando el rumor de que ellos iban a hacer un Major, ¿vale? Que va a ser un evento normal y corriente. Y empezamos a desmentir cosas. También hace un par de días salía la noticia de que Microsoft iba a hacer que nadie pudiera tener programas a nivel kernel, ¿vale? Es decir, que no hubiera anti-cheats en el kernel y cosas así, ¿vale? Los anti-cheats a nivel kernel son aquellos buenos, el de Faceit, por ejemplo, el de Vanguard, de Riot, etc. El anti-cheat de Valve no es un anti-cheat propio en tu ordenador, es un anti-cheat que está en el servidor. Bueno, la gente se volvió bastante loca con este tema, diciendo que los chatos llegan a volver, bla, 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 bla. Bueno, pues apenas unas horas después, un ingeniero de anti-cheats, ¿vale? Un ingeniero de Faceit o de Riot, no lo sabemos, básicamente ha desmentido esto en un comunicado, o mejor dicho, en un comentario de una página de Microsoft, diciendo que no, que Microsoft no va a matar los anti-cheats a nivel kernel, que no es lo que ha dicho Microsoft en su blog oficial, y que lo que ha dicho Microsoft es que seguramente van a añadir funcionalidades adicionales, ¿vale? Para no matar ya los productos existentes, incluso por lo que he leído por ahí, que serían funcionalidades de Microsoft para poder hacer cosas del kernel sin tener que entrar en el kernel, o algo así, ¿vale? Pero básicamente, que te olvides, que salió el rumor y que nada va a cambiar, que tu vida va a seguir igual y que los anti-cheats van a seguir siendo exactamente los mismos. Y hablando de gente que hace cosas bien y no como Valve, pues en HLTV han sacado un par de updates bastante interesantes. La primera, si os vais a las pestañas de jugadores, veréis que hay cosas nuevas, como Players Overview, MVPs y Top 20. La pestaña de transfers creo que también es nueva, pero no estoy seguro. La de los jugadores, simplemente esto, ¿vale? Te sale un listado por letras, te puedes ir a la G, por ejemplo, y tienes aquí a, pues, Ghost Breeder, por ejemplo, la pareja de Liz debería estar en algún sitio. En la segunda página la encontramos. Perdón, porque no la encontraba y me fallaban las cosas, ¿vale? Lo mismo si te vas a la Q, donde hay poca gente. Si te vas a la S, pues seguramente este simple por ahí, pues es chila, no sé qué, tal y cual. Simple, vale, pues un poquito ordenado, sin más. Pero, lo que más me gusta de esto es lo que te voy a enseñar a continuación. Hay también un update que se llama MVPs, como has visto por aquí, donde tienes una lista de todos los MVPs de HLTV, incluso ordenados. Por ejemplo, sale Simple el primero con 21, si le das te sale un desplegable con el evento, el equipo, el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puedes filtrar por únicamente Big Events, donde Simple tendría 14, Saegu 13, Device 11. Si quieres todos tienes a Simple 21, Saegu 20, Device 19. Bueno, está bastante bien la update, ¿vale? Para echar un vistazo rápido a los MVPs. Y también han hecho lo mismo, pero con una página para el top 20. Donde, pues, sale Device, por ejemplo, con un segundo, tres cuartos, tal, pues nueve en total. Las apariciones en el top 20 de cada uno de ellos. E incluso, si te vas a la parte de abajo, bueno, puedes seguir expandiendo y ver absolutamente todo. Se scroll el infinito. Tienes aquí la lista 2022, 21, 20, 17, ¿vale? Pues te vas a 2017, pum, la lista de los MVPs, perdón, del top 20 de 2017. Lo mismo con 2021 y 2022, que incluso tienen las fotos de la ceremonia que se hace ya desde entonces. Lo he dicho, update de HLTV, que como siempre, haciendo las cosas bastante bien. Y arrancamos el capítulo de eventos, obviamente, con la SL por League, que se está jugando. Uno de los eventos más largos del año, o el más largo incluso, porque dura tres semanas. Se ha terminado ya la fase de grupos. Esto quiere decir que esta semana damos el pistoletazo a los play-offs, pero de eso hablaremos más tarde. Primero tengo un resumen rápido de los grupos. En el grupo A clasificaba como campeón de grupo Na'Vi, como segundo Eternal Fire por el Lower Phase Clan. Y en el Last Chance clasificaba Heroic. En el grupo B, como campeón de grupo G2, como subcampeón Made in Brazil. Como tercero Spirit y como Last Chance clasificaba Demongold. En el grupo C, que fue el grupo del Caos y de la Muerte. M80 campeón de grupo Imperial subcampeón. Aquí es donde se jugó el famoso M80 contra Fnatic, del que te hablaré un poco más adelante. Donde la Nubis terminó 37-34. Y en el Lower Big, por el Last Chance, que fue el grupo de la muerte. Este Last Chance porque de Fnatic, Mous Complexity y Astralis solo podía clasificar uno. Y finalmente la plaza se la llevó Complexity ganando la Mous 8-13 y 10-13. En el grupo D, Vitality campeón de grupo Liquid subcampeón. Virtus Pro entraría como tercero y por el Last Chance avanzó Furia. Y ahora los récords de SM80 contra Fnatic que te he comentado. Ha sido el mapa con más rondas en un solo mapa de CS2. Por cierto, agradezco a Diego Marni, como siempre, la aportación en media vida. 71 rondas es el nuevo récord de CS2. Anteriormente había un 0-10 a City contra Rino en Vertigo con 64. Aurora para Evisión 60 y Tailu-Mongol Zen Inferno con 54. También es el partido con más rondas en LAN en CS2, ¿vale? 71 rondas superando al Tailu contra The Mongol de las 54. También es el partido con más rondas en un VGV en CS2. Tenemos esas 71 rondas. Seguido de Eternal Fire Navi con 42. Mous Clonin con 42. Vitality Navi con 42. Y G2M80 con 42. Como ves, es un récord que difícilmente se va a superar esas 71 rondas. Sobre todo en LAN y sobre todo en un Big Event. También se ha hecho el récord de más bajas de un jugador en un mapa de CS2. Un récord, además, bastante bonito porque lo comparten dos jugadores. Tanto Red como Slacks con 58 bajas cada uno de ellos. Después vendría nuestro amigo Nemaña con 55 bajas contra Rino. Pero eso ya sería un partido online. Otro récord que se había batido en esta SL Pro League es el jugador con más bajas en tiempo regular. Es decir, sin llegar a la prórroga. Ese récord lo había conseguido Donk. Pero resulta que Poi en un partido online se lo ha batido y se ha puesto con 39 bajas antes de llegar las prórrogas. Como veis, terminaba esto 11-13. Actualmente el récord es de Poi con 39 kills en online. En LAN lo mantiene Donk con 38. Luego vendría Lukaozi también online 37. Lake también online 37. Y Sacrifice también online 36. El Fantasy de esta fase de grupos pues lo ha ganado The Tower porque dudo mucho que esta alemana aparezca en algún momento. Así que ya le hemos dado el VIP en el canal de The Tower. Medio añito de VIP que lo ha ganado con el siguiente equipo. Encima llamándonos sacos. Creo que es la segunda persona que gana llamándonos sacos. Doble Vitality, doble Liquid y Sertion de Mous. Es lo que le ha dado ese VIP. Se ha llevado 60 puntos de boosters que no está nada mal. Respecto a las clasificaciones generales, seguimos sin tener un español en el top 10. Que sería la gente que se lleva la pasta de HLTV. De hecho, para encontrar el primer español nos tenemos que ir ya a la tercera página donde encontramos a un con 113 puntos. Está cerquita, son 30 puntos más o menos de diferencia del primero. Todavía puede entrar aquí, pero poco a poco va cayendo. En el Celebrities pues he bajado a la séptima posición. Creo que estaba quinto o sexto, no me acuerdo. Andaba por aquí me parece. Pues he bajado a la séptima posición, así que toca remontar y cuidado que Nard nos saca ya 23 puntos. Y en la pitucracia, ahí sí es donde Gunn está líder con 113 puntos. Le pisa los talones a Arnaldo con 110 y Kakols también con 110. Y como te he comentado, pasamos a hablar ya de los playoffs. Y me he dejado esto abierto para recordarte que en HLTV tienes una especie de piquen, ¿vale? No hay ningún premio, ni absolutamente nada. Pero si tú entras a HLTV y despliegas el Single Elimination Bracket, que es lo que se va a jugar esta semana. Aquí a la derecha tienes un botón que pone piquen, ¿vale? Y puedes elegir qué equipos crees que pasan, cuáles no, tal. Y hacer un jueguecito, digamos, contigo mismo. No vas a competir por nada. Yo lo he hecho pues por las risas. Lo que decíamos, los campeones de grupo aparecen en la columna de cuartos de final. Lo que te he dicho antes, Vitality, M80G2 y Navi. En la segunda columna aparecen los subcampeones. Eternal Fire, MiBR, Liquid e Imperial. Y en la primera columna, es decir, gente que tiene que hacer toda esta marchada para llegar a la final, pues tenemos Big Mongold, Virtus Pro Heroic, Face Complexity y Spirit Furia. Y sí, este lado del Bracket es el lado de la muerte. En el mismo lado están Face, Complexity, Liquid y G2. Los partidos arrancan mañana mismo, porque esto sale a las 8 de la tarde y a la 1 ya estamos con todo. Tendremos primero los partidos de la primera línea del Bracket, ¿vale? Se jugarán en paralelo Virtus Pro contra Heroic y Big Mongold. Y luego ya no hay partidos en paralelo. Spirit contra Furia y Face contra Complexity. El miércoles lo mismo, partido en paralelo. Eternal Fire contra el que gana aquí. MiBR contra el que gana aquí. Y luego sin partido en paralelo, Imperial y Liquid. Y a partir del jueves, que serían ya, digamos, los cuartos de final más o menos, donde están los campeones de grupo, ahí ya no hay partidos nunca más en paralelo. Y de hecho bajamos de 3 a 2 partidos al día. M80, Vitality para el jueves, Navi y G2 para el viernes. Luego ya vendrían las semis y esa gran final, recordad, al mejor de 5 mapas. El Fantasy, por supuesto, está abierto ya. Y como siempre te dejo el enlace abajo para que te puedas apuntar. Hay ya gente apuntada porque lo he pasado por el Discord, el cual también tienes abajo por si no estás dentro, ¿vale? Y de hecho si le voy a hacer un F5 aquí, pues hola, hola, hola. Aquí hay 14 personas apuntadas y lo he abierto hace menos de una hora. Bueno, mi equipo, que ya lo he dejado hecho, pues doble Navi, doble Vitality y atentos, llevo a Norbert. Esto va a salir muy mal. Seguimos en capítulo de eventos. Ha anunciado Thunderpeak que sus finales serán en LAN y que serán en Berlín. Unas finales a las que irán solo 4 equipos, ¿de acuerdo? Equipos que clasifiquen de una fase online. Fase online en la que están invitados ya Falcon, Heroic, Big, Fanatic, En80, Clonen, Imperial, Legacy, Bleed, Bestia y que todavía faltan todos estos por invitar. Esto empieza el 21 de octubre, o sea, dentro de más de un mes. Así que ya lo dejaremos ahora más adelante, pero yo te voy informando. Pasamos a capítulos, fichajes y rumores donde hay cosas que contar y cosas que desmentir. NC ha nombrado a NKJ como nuevo entrenador. Recordad que echaban a QB en hace no mucho y si te suena este chico de algo es porque fue entrenador de Big y era aquel que pegaba esos berridos loquísimos en cada una de las rondas que parecía que había por ahí una oveja que la estaban degollando, un cochino yo que sé que había por ahí pero vamos, es él, sí, por si te lo preguntas. El equipo de NC, de momento, y ahora te cuento por qué, queda con Glaive, Sondajao, Goofy, Kylar, Pody y en KJ como entrenador. Y te digo lo de de momento, porque Sondajao, antes de que terminara su fase de grupos de Pro League es decir, quedando todavía un partido por jugar, dijeron que estaban esperando cambios en el equipo es decir, que el equipo sabe que está roto, que va a haber cambios lo que no se sabe ni los cambios, ni rumores, ni nada de eso pero bueno, que sepas que el propio Sondajao ya ha dicho que el equipo va a sufrir cambios al 100% y que simplemente están esperando a ello. Noticia triste para la escena española, Alex ha sido benchado en el equipo de Nip. También han benchado a Slav, que si no me equivoco es analista del equipo pero han benchado al español. Es curioso que Nip benché a Alex después de vendernos la moto durante un año de que todo el roste se hacía alrededor de Alex, que Alex es la pieza clave que vamos a hacer no sé qué, que a partir de enero 2025 incluso decían que era cuando este Nip iba a empezar a ganar pues una vez más el management de Nip, haciendo cosas que nadie entiende y vuelven a construir todo desde cero. Se cargan al IGL, anuncian un ascenso que es el de Mistem y demás y pues Mistem será el nuevo IGL y el equipo queda con Red, Mistem, Isaac, Rinkle y Max Zero. Para quien no lo sepa, obviamente, Alex queda benchado en el club de Nip que empieza a oler a cárcel porque si nos fijamos en Nip tienen a Alex, Confi y ese tag benchados y no me creo que por ejemplo Confi no haya recibido alguna oferta para salir de ahí. Os traigo también una entrevista bastante interesante que ha dado Hunter acerca de G2 y algunas cosas relacionadas con G2. Este usuario ha resumido las cosas más importantes que serían estas de aquí que os voy a leer. Dice que la primera LAN, Colonia, después de la era del COVID dice que era simplemente estar en la habitación solo con un PC durante 3 o 4 días y ni siquiera abrir la ventana. Dice que Nexa no quería ser el IGL, que nunca quiso y que la idea de Nico y de Hunter era mantenerlo como ancla o lurker pero que G2 eligió kiquearlo. Y también dice que el equipo que incluía a Nico, Monesi, Hunter, Nexa y Alexi B según la opinión de Hunter, que era un buen equipo, que es un buen equipo. Dice que las decisiones, y esto es importante porque siempre se hacen muchos memes de G2 y lo que hacen los primos benchando y haciendo lo que quieren dice que son tomadas por el staff del club. Dice que a veces preguntan a los jugadores pero que la mayor parte lo hacen los managers del club. Dice que todas las decisiones son hechas por ellos que los jugadores pues normalmente dan opiniones de qué jugadores se pueden traer. Dice que no kiqueos o al menos así lo ha entendido la persona que resume. Con esto Hunter quiere decir que normalmente es G2 quien propone benchar a alguien y pregunta a los jugadores si están de acuerdo o no y que G2 pues muchas veces ignora la opinión de los jugadores por ejemplo en el caso de Nexa o quizás Huxi más recientemente. Así que parece que esto fue cosa de G2 nada que ver con los jugadores. Dice que cuando hablaba con G2 Hunter y Nexa les dijeron que el equipo iba a ser Hunter, Nexa, Sox, Kenny y Amanek pero después de firmar Sox se fue a Vitality. Un poco lo que le ha pasado más o menos a Snappy en Falcons que le dijeron que iba a estar Nico y Nico no está. Dice que intentaron conseguir otro IGL y que uno de ellos fue Alex que Huxi era la tercera opción y sí, este Alex es el español y tiene sentido por lo que te voy a contar ahora. Cuando se hacen todos estos cambios es el año 2022 que es el año en el que Movistar Raiders hace esas semis en Colonia ganas a la Schellinger de Valencia se hace una buena Pro League, etc. O sea, Movistar Raiders estaba en alza y Alex como IGL también así que es muy lógico que pensaran en él como opción. De todas formas, yo he hablado con actualmente Koi con Reset y me ha confirmado que en ningún momento G2 se puso en contacto con el club que no sabe si lo hizo de forma individual con los jugadores o algo pero que con el club nunca se pusieron en contacto. Hunter cuenta que le pidieron hacer IGL al menos 5 veces en G2 dice que incluso eso se pidieron antes de que se uniera a Nico. Dice que odia cambiar jugadores porque tienes que volver a empezar desde cero todo. Dice también que el kikio de Alex Ibe pues que es cosa de Extad y del antiguo manager francés que no es cosa de Pekka la actual manager y por último pues que si lo siente mucho porque Nexa fuera kikeado que es un poco también lo que dice aquí que por lo visto pues lo de Hooks y lo de Nexa no entraban los planes de los jugadores. Seguimos hablando de fichajes ha fichado TSM que ya te conté en un noticiario que han dejado de ser TSM a una de las promesas del CS danés han fichado a Shira con lo que TSM que ya no son TSM desde hace un tiempo ahora son Valde, Nico, Acor, Zyphon y Shira así que atentos a TSM y sobre todo a este chaval de 17 años que viene volando vamos a ver que tal se le da en esta nueva aventura aquí tiene su rating de sus últimos eventos los dos últimos un poco malillos pero bueno en Mox Academy iba volando. También ha anunciado Navi un proyecto de 5 jugadores para su proyecto de Navi Jowd para quien no lo sepa Navi tiene el equipo principal que es Navi luego tendrían Navi Academy y tienen también Navi Jowd Navi Jowd es un programa de chavales muy muy jóvenes para ver qué pasa con ellos el equipo te lo traigo por curiosidad porque seguramente no los vas a ver mucho jugar por ahí estaría Kodak de 16 años que es el IGL Joki de 14 años Ader de 14 años AJ de 14 años y Balas de 16 años todos ellos por encima de 3000 de Elo y si te pusiste triste la semana pasada con el vídeo de Soma y los jugadores de Virtus Pro pues mandándole poco más que a la mierda que sepas que ya tiene nuevo equipo y que va a ser el entrenador de Aurora así que pasa de nube pandas a estar un mes en Virtus Pro a estar ahora mismo en Aurora con el siguiente equipo con Klax con Lucky con Kenshi con Norwi y con Deco y yo que me alegro de que se le dé una oportunidad a Soma en el equipo de Aurora aclarar por cierto que Soma va a estar como coaching staff ¿vale? el coaching el coach principal parece que va a seguir siendo Brain pero bueno que por lo menos ha encontrado un hogar Mir es ya perdón jugador libre después de pasar 15 meses en Virtus Pro algunos de ellos benchado pues el jugador ya es libre de irse donde quiera una pena porque para mí fue una de las promesas del Counter Strike ruso se habló mucho de sus malos comportamientos en el pasado cuando era más joven incluso él mismo dijo que en Virtus había cambiado pero de momento pues queda como jugador libre a la espera de que alguien lo repesque por último si no me equivoco y como veis el tuit está borrado salió una noticia de que el manager los managers de Falcons o los jefes de Falcons iban a fichar a Nico y Simple para 2025 y la gente se había vuelto loca y demás porque eso es lo que habían dicho y tal bueno pues ha salido Richard Lewis que por lo visto le han robado a él esa noticia entre comillas diciendo que bueno que la cuenta que publica esto que simplemente busca clics y atención dice que él no ha dicho eso que simplemente contó una anécdota durante un vídeo acerca del movimiento de Nico vale no sé cómo sería la anécdota pero supongo que alguna charla con alguien de Falcons y pues alguien de Falcons le dijo joder pues joder que estaría muy guay tener a Simple y a Nico tal igual pues ya está como si yo digo que me gustaría tener aquí un día a Lionel Messi cenando no significa que vaya a venir a cenar a mi casa es una idea que tengo y que ojalá se cumpla pero obviamente no va a suceder bueno presiona Fernando Alonso pero ya me entendéis y en capítulo escena nacional esta semana se juega el clasificatorio de la MLP vale recuerda que en las finales está invitado ya el equipo de COI y que saldrán tres equipos del clasificatorio cerrado clasificatorio cerrado que empieza hoy mismo lunes y donde recordad que tenemos presencia española tanto en TGD Pro como en Turritos los partidos hoy lunes empieza primero los portugueses juega Rino contra Exxad a las 7 de la tarde después Neverplay contra Jim Ciclan a las 8 y luego bien ya los españoles así que si ha sido puntual ya has visto este noticiero te da tiempo a ver el TGD Pro contra Squad y el Turritos contra GTZ seguramente de hecho aquí está linkeado podréis verlo en el canal de la RTP Arena de aquí tres equipos clasifican a las finales y por cierto algo que no comenté en el último noticiario y es que mucha gente preguntó que dónde está Flippin en TGD Pro porque los que clasificaron fueron Nao, Joey, Rubi, Taero y Carro bueno pues por lo que me han dicho y por lo que me han contado Flippin estaba de viaje y simplemente no podía participar desconozco si participara en el clasificatorio cerrado la alineación de Turritos que aunque ya la he mostrado en el noticiero anterior la vuelvo a enseñar para que os vayáis quedando por los nombres por si alguno se pasa por el stream Cartas, Silent, Nanitos, Los Day y Javizen hasta aquí el noticiero semanal mira esta semana no hay capítulo de curiosidades no ha habido nada por el que yo haya encontrado me parece nos vemos en la porle como siempre te digo si te ha gustado acuérdate de darle like la campanita suscribirte lo que suelen decir todos los youtubers pasa que a mí pues me da hasta pereza decirlo ¿cómo ha quedado esto? madre mía tú 20 minutos de noticiario bueno ahora le he pegado un par de cortes pero larguito larguito lo dicho nos vemos en playoff paso un buen lunes y a disfrutar de la porle ¡Adiós!